Más de 600 guardavidas ya están trabajando en el operativo de seguridad en playa. Es muy importante saber que este operativo inició el 15 de noviembre, es un operativo que se va incrementando a medida que va transcurriendo la temporada y este primero de enero hemos incorporado ya la última cantidad de guardavidas, que son más de 270 guardavidas que se incorporan en esta última etapa, cumpliendo su labor hasta el 28 de febrero, donde a partir de ahí hasta el 15 de abril empieza a decrecer la cantidad de guardavidas, cubriendo la totalidad del operativo hasta el 15 de abril. Hoy estamos en un total de 247 bajadas que están cubiertas por guardavidas, zonas habilitadas para el baño, desde Punta Raza hasta Costa Esmeralda y este año estamos recibiendo mucha gente, mucha cantidad de turismo y las recomendaciones hacia la gente que hoy está visitando nuestras playas es que por favor respeten las banderas, respeten las indicaciones de los guardavidas, que nos cuidemos porque esta pandemia está vigente, que seamos prudentes al momento de bañarnos, que disfrutemos del agua sin tener que incurrir en la necesidad de que el guardavidas intervenga para ayudarlos a salir y respetar las normas de convivencia en la playa, o sea, tenemos gran cantidad de aforo en este momento y la utilización de paletas o de pelotas, que sea con prudencia y que sea siempre respetando el disfrute del otro también.